En la bendición de hoy, oración a San Gregorio para curar alguna enfermedad. Muchas personas que no se han dado cuenta cuando están atravesando un problema grave de salud, puesto que sus males atribuyen a otras circunstancias y no a una enfermedad. Para ellos, o cuando se trata de querer ayudar a otra persona a que sane, en este vídeo está una poderosa oración a San Gregorio Hernández para sanar enfermedades. Oración al Dr. San Gregorio Hernández para curar alguna enfermedad. San Gregorio, tú como humilde siervo bendito de Dios, oye mis lamentos, escucha mis súplicas e intercede ante tu Señor por mi pronta recuperación y por mi ansiada salud. Milagroso y bondadoso Dr. José Gregorio Hernández, por tu generosidad con los pacientes confío en ti. Deposito en ti mi anhelo para que seas fiel e intermediario ante nuestro Dios, tu confidente y amigo. No me abandones. San Gregorio, suplico al Sagrado Corazón de Jesús y al Espíritu Santo para que ilumine a los médicos, que conozcan mi enfermedad y encuentren los medicamentos y tratamientos apropiados para curarme. San Gregorio, te pido que intercedas ante la Virgen María, que me dé la fuerza para soportar con ánimo y esperanzas todas las incomodidades de mi enfermedad y así redimirme de todas mis faltas como mi Señor Jesús sufrió ante la cruz. San Gregorio, milagroso. En estos momentos estoy sufriendo mucho por buscar tan solo mi propio bien. En todas partes veo mi imagen que está mal. Por favor, te pido que me libres de mi egoísmo y mi pesar que es lo que quiero eliminar de mí, ser el mal que me aqueja. Te pido me concedas la comprensión para poder amar al prójimo, especialmente al más necesitado, e imitando sus virtudes me acerque más a ti, que eres fuente de toda bondad. Señor poderoso y amado, te alabo y tú me bendices. Gloria a ti, Señor. Te doy gracias por cuidarme, redimirme y hacerme una buena persona. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Amén. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Venezuela, Caracas. Fue médico y científico con una profunda vocación religiosa. Fue reconocido por su gran solidaridad con los pobres. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos y dame un like. Suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para más notificaciones de más oraciones para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.